Esto es el Aullido del Lobo, un canal para gente que a pesar de todo está decidida a ser fuerte, libre e indómita. Si tú no eres una de esas personas, este canal no es para ti. Y hoy vamos a conversar desde una nueva situación para el Aullido del Lobo, desde el confinamiento que nos ha traído toda esta situación del coronavirus y de la pandemia. Lo vamos a hablar con nuestro amigo Luis Putrilla, que ya es un clásico de lo que serían los vídeos del Aullido del Lobo. Y vamos a hablar con él respecto de un tema que ya anteriormente hemos trabajado en el Aullido del Lobo con Luis y que tiene que ver con cómo nos ha cambiado la vida la llegada de las redes sociales, de las nuevas tecnologías e incluso de cómo esto se ha puesto especialmente de manifiesto durante la crisis del coronavirus y durante el confinamiento. Entonces, la vida en red y la sociedad digital 3.0 es un escenario que ya no se puede soslayar, que nos ha invadido, que nos rodea y con el que tenemos que bregar. Y del cual vamos a hablar con Luis. Cuéntanos. Hola, buenas tardes Gonzalo. Y aquí estamos, ¿no? En este nuevo panorama de vida que todavía nos cuesta incluso creernos que es lo que está pasando y que es la realidad ahora mismo que vivimos, ¿eh? Bueno, supongo que es una época de cambio total, de renacer y que tiene que ser eso, Gonzalo. Lo más importante de esta situación, yo creo, es que de aquí salgamos con unas mejoras incluidas en nuestro sistema, tanto de personas como de vida, que nos hagan mejores. Es la época adecuada, necesaria, es ahora realmente. Sí, bueno, me decías cuando estábamos preparando el vídeo que, como se suele decir a su vez, los tiempos de crisis son los tiempos de oportunidad y esta crisis puede generar mejoras a nivel personal y, sobre todo, mejoras también a nivel de entender el mundo que hemos creado, el mundo de la nueva tecnología. Donde el primer punto que me señalabas, y que lo hemos hablado ya otras veces acá contigo, es esa idea de que estamos en un tiempo de transición, el que estamos dejando atrás el mundo del que veníamos y, sin embargo, todavía no pertenecemos, ni sabemos manejar, ni entender el mundo que hemos creado y al cual estamos ya yendo a abocar, ¿verdad? Correcto, Gonzalo, así sucede. Hemos estado viviendo, incluso ahora mismo, estamos viviendo una etapa de transición, eso ya lo sabemos, creo que todo el mundo empieza a ser consciente, que lo hemos hablado más veces en el aullido del lobo, donde venimos de un planteamiento de vida que ya no termina de encajar con nuestra situación moderna, generado también un estilo de vida muy rápido, ya todos lo hemos visto, como estos últimos años de nuestra vida, todas las personas creo hemos tenido crisis en relación con el tiempo. Creo que también al mismo tiempo valga la redundancia, es algo innato en el ser humano. Tenemos una esperanza de vida definida, una pila y somos conscientes de ello. Entonces yo creo que este problema viene con nosotros de fábrica siempre psicológicamente, pero cuando se mezcla además con un estilo de vida que nos habíamos adecuado, que nos deja totalmente obsoletos ante la reacción, donde íbamos siempre deprisa corriendo al trabajo, corriendo a las clases, corriendo a las actividades, corriendo a aprender a tocar la guitarra, corriendo a las rutas de Gonzalo, corriendo a las clases de Luis, íbamos corriendo a todos lados. Te deja cao totalmente para tener una capacidad de reflexión de lo que está pasando. Eso era lo que estábamos viviendo, a nivel un poco psicológico, pero es que a nivel realmente real de nuestra vida había un panorama que nos había modelado, ha modelado un nuevo mundo, ha nacido un nuevo mundo, una metamorfosis del mundo total, donde hacía unos años no existía algo como es internet, que ya lo hemos hablado varias veces, esto podemos poner un punto hace 20 años y hace 10 años que ponen en nuestras manos un dispositivo que me da acceso a todos, no voy a decir los conocimientos, conocimientos, a toda la información. A la información, lo correcto es la información, exacto. Porque conocimiento sería una vez procesado, esa información y habiendo quitado lo que no sirve y quedándote con lo que está próximo a la verdad, ¿verdad? Y una vez que empleas ese conocimiento se transformaría o llegaría a ser sabiduría. Con lo cual teníamos un panorama de vida que había hecho, como te decía Gonzalo, un nuevo mundo. Un nuevo mundo en el que normalmente estábamos pasando ya casi más tiempo de nuestra vida en ese mundo digital que en el mundo real. Claro, a ver, entonces, esto va a una cuestión importante que me has comentado antes, que es muy interesante, y es que me decías que ese mundo acelerado del que veníamos, que nos absorbe, por un lado, nos impide reflexionar y entender sobre el nuevo mundo en el que estamos. Hemos creado una realidad en la que nos está faltando tiempo para entenderla. Y tú dices, ahora nos lo vas a explicar, que vamos como parcheando todo el rato. Vamos sobre la marcha poniendo parches, sin terminar de hacernos cargo de la nueva realidad, porque no nos damos tiempo para observarla y entenderla. Correcto, Gonzalo. Y luego una cosa muy importante y que me llama la atención cuando me la has explicado antes, y es que igual que de serie el ser humano tiene un problema con el tiempo, nuestro tiempo de vida es el que es, también de serie nosotros tenemos unos sentidos, el olfato, la vista, el oído, el gusto... Bien, en las redes sociales y en internet, todos esos sentidos no terminan de funcionar del todo, porque no estás en un mundo que te rodea y con el que interactúas, estás frente a una pantalla. Pero el cerebro no se da cuenta. El cerebro apenas se da cuenta de que realmente no está en un mundo real, está en un mundo virtual. Con lo cual tus sentidos no terminan de procesar la información correctamente y tu entendimiento no puede hacer sabiduría de lo que estás recibiendo, ¿verdad? Vale, pues todo eso tiene que ver con la disfuncionalidad en la que estamos, que en teoría se resuelve cuando entendamos bien qué es eso de la sociedad digital que hemos creado casi en 10 años escasos. Entonces, bueno, coméntanos ahí a partir de este punto. Muy bien, Gonzalo. Tú mismo le has dicho uno de los puntos más importantes, siempre lo decimos aquí, cómo se solucionan las cosas. Uno, siendo conscientes. Y tú ahora mismo acabas de explicarlo. Tenemos que ser conscientes que de los dos mecanismos que tenemos para sobrevivir, uno de ellos que es el autónomo, el que funciona sin darnos cuenta, de repente deja de poder ser aplicable al mundo digital. Con lo cual, como no lo percibimos, muchos nuestro cerebro, ¿te acuerdas de Daniel, el experto meditador? Me gustó mucho, hace muchos años yo hablaba con él de la mente, cómo funciona la mente, y hablábamos de un multiplexor. Un multiplexor es un sistema eléctrico donde recibe varias fuentes de entrada de información y el multiplexor logra sintetizarlo de alguna manera y sacar una o dos fuentes de información de todo eso, reducirlo, procesarlo. Pues de ese multiplexor que nosotros tenemos donde recibe mucha información, varias de esas patillas dejan de recibir información en el mundo digital. Como hablábamos, todos nuestros sentidos dejan de ser útiles para percibir si lo que estamos recibiendo es real, es engaño, es útil, es una necedad, y de repente quedamos totalmente a merced, y además sin ser conscientes de que estamos siendo bombardeados, algunas veces intencionadamente y otras veces sin intención, por información, porque lo que vivimos es en la era de la información, que nos puede ayudar o que nos puede hacer caer en un laberinto. Y si esa es la situación, esto que acabas de describir es lo que hay, o sea, esto no tiene vuelta de hoja. Es decir, nuestros sentidos no nos están sirviendo, el multiplexor lo has llamado, ¿verdad? Entonces hay canales por los que ya no estamos recibiendo la energía correspondiente, pero nuestro cerebro no se está dando cuenta, asume como real lo que está ocurriendo en el mundo virtual sin poder hacer el ejercicio de discernimiento correspondiente, pero al mismo tiempo estamos abocados a esa sociedad digital, no te puedes sustraer de ella. Bien, a partir de aquí se generan dos mundos, el mundo real y el mundo virtual, que también es real, en el que tú y yo estamos hablando ahora mismo. Correcto. ¿Cómo nos gestionamos en ese mundo que hemos creado virtual, pero que a su vez tiene su parte realidad, y donde también me decías, hay farmacias, hay tiendas, hay gimnasios, hay encuentros, hay romances, y también hay caijones oscuros con balandrines, ¿no? ¿Cómo gestionamos esa vida en la sociedad digital? Vamos a intentar ir por partes. Lo primero que tenemos que ser conscientes es, como bien tú dices, es que hay un paralelismo en nuestro mundo real. Yo algunas veces pienso que es que porque Internet no está creado por otra entidad que no sea nada más que la humana, y la humana no puede crear algo que no existe. Entonces, Internet es un paralelismo del mundo real. ¿Qué hay entonces? Lo paralelo de ese mundo real. Tanto, como tú decías, cine, farmacias, gente buena, pero también no hay que obviar que hay gente mala. Los mismos pederastas que hay fuera de la red, en el mundo real, también están en Internet. Están allí. Todos están allí. Y eso no se nos puede escapar a la vista. Sobre todo porque la vista no nos funciona. En ese mundo. Cuando vamos por la calle, nosotros llevamos 10.000 años de evolución con nuestros sentidos y nos cuesta solamente ver a lo lejos a una persona para que nuestros sentidos nos llamen la atención. Sin embargo, en el mundo digital, ya lo hemos dicho, eso no existe. Bien. ¿Qué está ocurriendo ahora con la situación del COVID? Que nos está ayudando favorablemente. Nos ha hecho, una por una parte, meternos todavía y aún más, si podemos, profundamente en el mundo digital. De ahí, el que le podamos apodar una revolución digital 3.0. O sea, si una había sido Internet, dos, el teléfono móvil, ahora con el COVID es otro incremento más a todo este mundo, otra versión más que le estamos dando. Estamos usando más en exceso el mundo digital. ¿De qué nos hemos dado cuenta? De repente, las personas se empiezan a dar cuenta de que el mundo no es tan seguro, de que hemos visto en las noticias, que había ataques de mentiras o de estafas que se llaman phishing, que iban directamente como objetivo a los mismos hospitales, a los sanitarios que estaban salvando la vida. Algo que, para mi parecer, solamente puede ocurrir en una de las mentes más retorcidas del mundo. Bueno, es que las hay, amigo. Las hay. Por desgracia. Ahí está. Las hay. Se han estado dando muchos casos de como había más incremento del teletrabajo, que había empresas que sufrían estos efectos negativos también por el incremento del teletrabajo y de ataques cibernéticos a esas empresas de trabajo. Se han utilizado más mecanismos de comunicación digitales, como el que tú y yo estamos usando ahora, donde han sido escenario de robos de contraseñas y de usuarios masivamente durante todos estos días. Y por guinda que colma, resulta que ahora la información que antes todo el mundo, que era la de internet, estábamos tomando siempre como verdad, o la sociedad tomaba como verdad, resulta que ahora empezamos a escuchar la palabra bulos, fake news, desinformación, y la gente ya no sabe ni qué tiene que creer. No pasa nada. Es un patacazo que nos hemos pegado que nos viene fenomenal, porque íbamos corriendo descontroladamente. Con lo cual, nos ayudaremos a levantarnos, a reflexionar y decir, oye, tengo que ir con más ojo. Tengo que aprender a moverme por este nuevo mundo digital, porque resulta que yo, todo lo que, la confianza que tenía depositada en este nuevo mundo, resulta que no la puedo tener a ciegas. Con lo cual, ahí, a partir de aquí, es donde vamos a empezar a intentar darnos cómo podemos dar soluciones, que no van a ser más que soluciones también, que van a partir por un carácter muy digital, que tengamos que aplicar a este nuevo mundo. Algunas son digitales, no todas. A ver, una cuestión. Se me ocurre que, en la medida en que lo que estamos planteando o estás planteando es que la crisis del coronavirus, ya lo sabíamos, pero nos ha puesto cara a cara con que la vida en red va a hacer parte de nuestra vida y que esa vida en red es un mundo paralelo hasta cierto punto disfuncional, porque nuestros sentidos no operan ahí como en el mundo real. Y que ese mundo paralelo está lleno de trampas, igual que el mundo real, incluidas todas esas fake news, esas estafas, esos perfiles falsos, ese robo de contraseñas... Claro, la cuestión aquí es, pero estamos preparados ya para entender eso, para gestionarlo, para hacernos cargo de que nuestro mundo virtual no es nuestro mundo real, nuestros sentidos no operan igual, necesitamos unas herramientas de discernimiento diferentes, etcétera, etcétera. ¿Las tenemos ya? O como decíamos antes, o es una idea que me has planteado antes, es que vamos parcheando, porque como hay que pararse a pensar y a entenderlo, apenas tienes tiempo. Estamos todavía en la rueda del mundo industrial, que no se para de trabajar, apenas tienes tiempo, ni para estar contigo mismo, ni para conocer ni siquiera a la gente que quiere seguir entendiéndola, y mucho menos para entender la ola de Internet, el tsunami de Internet. Creo que la nueva era digital se va a extender como si fuera el Big Bang de momento. Ahora mismo estamos en un proceso de inflacción de nuestro universo digital y que todavía queda. Llevamos, como hemos planteado, 10 años más otros 10 con el teléfono móvil, unos 20 años, más tiempo todavía, porque Internet lleva más tiempo, pero digamos que no ha sido hasta hace 10 años donde todo eso ha tenido un crecimiento exponencial masivo. Bien, todavía creo que no está sentado. Creo que la tecnología, no hablando de la tecnología, sino la tecnología, lo digital, el mundo digital, creo que va a tener que seguir, no el mundo digital, la sociedad con el mundo digital. Va a tener que seguir adaptando el mundo digital a la sociedad. Creo que la revolución digital no está tan controlada, Gonzalo, no hablo de control de limitarla. Hablo de control respecto de que pueda vivir de una manera segura con la sociedad. Lleva un ritmo muy desenfrenado. ¿Por qué? Porque hay muchas personas, como las de mi entorno, que podemos entenderlo muy bien, pero no formamos el núcleo de la población. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Un ejemplo. Siempre se explican las cosas mejor con un ejemplo, Gonzalo. Mira, ¿por qué hoy en día la gente no brilla por la calle si los conocimientos que tenemos del genoma humano nos permitirían hacer, mezclar el genoma de un pez que luce en la oscuridad con el genoma de una persona y hacer que a las personas luciera en la oscuridad? Se podría hacer, Gonzalo. Parece absurdo, pero se podría hacer. No se hace porque esa revolución, digamos, está más familiarizada con nuestro mundo moderno y hay leyes morales donde decimos, oye, no, es que eso no está bien hacerlo. Hay países, determinados países, que avanzan un poquito más descontrolados que otros, pero la inmensa mayoría tiene la misma opinión, que no podemos sobrepasar como ciertos límites que no sabemos qué hay detrás de esos límites, ¿no? O porque no nos hacen falta. El mundo digital va un poco como un caballo, que aquí lo utilizamos muchas veces, corriendo muchas veces casi sin control, Gonzalo. Desbocado. Desbocado. Como un caballo desbocado. ¿Por qué? Porque ni los estados ni la política llegan a tener gente dentro de ellos mismos muchas veces que sepan tanto como los que lo están construyendo. Es un poquito abstracto todo esto. Pero ¿no te parece a lo mejor que es que ese propio Big Bang de la era digital que acaba de estallar hace escasos 10 años, no es que lo estén creando unas personas que van más rápido que los gobernantes, es que va más rápido que las propias personas en el sentido de que ya tiene una lógica interna, una especie de dinamismo interno, que hace que avance, que avance de manera desbocada y claro, cuanto más avanza y más distancia se produce entre la sociedad real y la sociedad digital, más neurótico resulta vivir. Con el desdoblamiento entre tu vida real y lo que se va desplegando en las redes sociales, en Internet, en la información, en los fake news. Fíjate que decía que la información a día de hoy viene sesgada. Claro, ya se sabe que en Internet la gente solo lee y solo consulta aquello que le da la razón y no hace ejercicio de contraste. Eso ya se sabe que es así. Humberto Heco escribió un libro sobre ti un poco antes de morir. Joder, el escenario es bastante pesimista. Es decir, se puede decir que esa sociedad digital nos va a hacer todavía más neurotizados. Vamos a hablar de las soluciones, porque con todo este panorama que tenemos... La solución fue pesimista todo. Claro, siempre tenemos que intentar, como en términos informáticos, hackear el sistema y buscarle alguna vulnerabilidad a todo este mundo. Mira, hay una que ahora mismo es irrefutable, que es que la información, toda la información y todo el peso que nuestra cultura depositaba en almacenar información en nosotros mismos, es del mundo anterior, del que ya ahora mismo no es presente. Hoy en día, en las escuelas, no nos tendríamos que esforzar tanto por meter conocimientos dentro de las mentes, sino como formar realmente mentes pensantes realmente buenas. Quiero decir, pensamiento crítico. Formar a personas que tengan la capacidad de diferenciar de dónde tienen que venir, o sea, de dónde tienen que coger la fuente de información, cómo pueden diferenciar si la información que están tomando puede ser buena o mala, o sea, qué contraste tienen que hacer con esa información para limpiarla o depurarla. O sea, tenemos que crear mentes que piensen bien. Y es que durante generaciones no hemos estado creando mentes para pensar. Bueno, yo no estoy tan seguro de que no se han creado mentes para pensar. Yo creo que lo que no se ha creado es un pensamiento crítico aplicado a ese mundo que te hechiza, que es el de la tecnología. Es decir, creo que la tecnología tiene una capacidad de hechizo, es como un embrujo, te seduce, te desborda, te deslumbra, y nos ha faltado, a lo mejor, capacidad crítica para hacer discernimiento en ese deslumbre que te genera la tecnología, o que te genera las redes sociales, o que te genera Internet, o los opinólogos de Internet y todo ese universo. Entonces, si no tienes claro cómo usar la inteligencia, el razonamiento, la lógica, obviamente ese deslumbre de la tecnología te desborda, es como un hechizo, como un ilusionista, como el mago que te lía con su ilusionismo. Entonces, o tienes muy claro ese discernimiento, o lo llevas claro. Fíjate lo que te digo, ¿no? Lo llevas cruz, correctamente. Tenemos otra cosa, como tú decías, Gonzalo, que juega en nuestra cuenta. No sé si coincides conmigo o no, pero el ser humano es un animal muy curioso, muy curioso, que le encantan encontrar coincidencias, y muchas veces encontramos coincidencias donde no las hay, ¿vale? Y nos seduce muchas veces esas conspiraciones, y preferimos algunas veces casi quedarnos con la conspiración antes que con la verdad, ¿vale? Hoy más en día que en ningún tiempo, hace falta tener una capacidad suficiente de poner freno a ese impulso que tiene el ser humano para decir, oye, espérate, que es que lo que estoy haciendo no hace más que fomentar que el mundo funcione peor. En simples palabras como esas, Gonzalo. O sea, cuando recibimos algo que de repente nos empieza a arder el corazón, porque somos personas así, somos animales pasionales. Entonces nos envían una noticia que nos pone de mala leche, por así llamarla. Y antes de tener un pensamiento crítico, casi estamos dando a reenviar a todas las personas que puedo. Eso es un escenario real de hoy en día, Gonzalo. Y eso ahí es una de las cosas que tenemos que poner un freno. Y las personas tienen que decir, oye, espérate, es que yo antes de hacer nada, tengo que, esta información, tengo que intentar entenderla mejor. Porque si no, solamente estoy dando pie a que muchas más personas queden infectadas. A mí se me ocurre que respecto de esto del pensamiento cosparanoico, que es muy propio de nuestro tiempo, efectivamente creo que es la gran época de la cosparanoia, en parte gracias a las redes sociales, aquí lo que ocurre es que también se da una verdad oficial que parece que cogea. Es decir, el propio gobierno, los poderes, da una versión oficial que cogea y la posibilidad de ser crítico con la verdad oficial casi te la tapan con la versión cosparanoide. Entonces la versión cosparanoide no es sino una falsa disidencia. El que pretende ser disidente desde la cosparanoia no lo es. Es la trampa que pone el sistema para que no puedas pensar contra él. Se puede decir que estaría la verdad oficial, que cogea, la verdad consparanoide, que no vale y que es un engaño para el que quiere saber qué es lo que está ocurriendo realmente, y luego estaría la verdad verdadera. Entonces el pensamiento crítico también se tiene que aplicar a la verdad oficial, pero evitando el exceso o el delirio, o bueno, pues las divagaciones o las licencias, porque muchas veces son licencias, tú has dicho, ¿no?, de las casualidades y tal, y de las conexiones que hace la mente. Entonces, evitando esas licencias, buscar la verdad, porque en esto de, y me lo has explicado tú antes, en esto del problema de la sociedad digital y de la información en la sociedad digital, está el hecho de que el propio poder político y económico pretende diseñar una verdad oficial que está en el mundo virtual, pero que en el mundo real no se da, pero que ya te engaña, ya te hace el engaño para no ver cómo son las cosas, ¿no? Cierto, totalmente cierto, Gonzalo. Mira, yo desde los puntos que tenemos que tener en cuenta para mejorar esto, para mí uno parte de la misma educación desde las escuelas. Creo que se tiene que dar una formación donde fomente la capacidad del pensamiento crítico de las personas y, al mismo tiempo, que dar otras formas de educación en la escuela referentes a la seguridad de la información, ¿vale? Lo que hoy, yo, por ejemplo, doy mucha formación, tú lo sabes, dentro del campo de la ciberseguridad o seguridad de la información, y creo que es una parte de educativa que tendría que integrarse desde pequeños también. O sea, no solamente tenemos que hacer accesible el mundo digital en las escuelas a los niños, sino que, al mismo tiempo, no a los niños más pequeños, sino en la edad adecuada, hacerles casos, o sea, darles también herramientas para poder sentirse seguros en ese mundo digital. Volvemos otra vez a lo mismo. Se nos olvida, Gonzalo, cuando les dejamos salir por primera vez a esos niños a la calle digital, les dejamos un ordenador y que se adentren en las calles digitales, se nos ha olvidado lo que en el mundo real hemos hecho. Oye, ten cuidado, si bebes, bebe con moderación. No vuelvas muy tarde. Sí, 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 parece, pero es verdad. Igual que cuando salen a la calle hay unas normas, en la calle digital hay otras normas. Salir al mundo ahora se sale a dos niveles. Sales al mundo real, donde tendrás que saber manejarte, y sales al mundo digital, donde también tendrás que saber manejarte. Hemos doblado la realidad y requiere de que la realidad virtual nos hagamos cargo de que tiene unas normas algo diferentes. Nuestros sentidos no funcionan igual, nuestro entendimiento se puede dejar engañar mucho más fácilmente, el pensamiento crítico y el discernimiento es mucho más importante, no podemos ir parcheando, tenemos que entender en profundidad qué cosa es esa realidad virtual y saber que no puede sustituir la realidad real, la realidad material, y a partir de ahí afrontar que vamos a un nuevo mundo, vamos a un escenario completamente nuevo. Y con la crisis del coronavirus creo que ha sido bastante evidente. La gente ha vivido una segunda vida a través de las redes, que es la que le ha llenado su vida real, que estaba vacía y sin contenido. Fíjate cómo se ha visto así en muchas ocasiones durante la crisis del coronavirus, durante el confinamiento. Entonces, todo esto, yo no sé si nos estamos haciendo cargo, no sé si se está la gente planteando esta cuestión, pero yo considero que hace parte fundamental de la reflexión de nuestro tiempo. Entender qué clase de mundo hemos creado en el mundo digital y qué vínculo tenemos con él, cómo se proyecta desde el mundo digital hacia el nuestro y puede modificar nuestro mundo real y viceversa, y cómo manejarnos ahí. Igual que te manejas en el mundo real, cómo te manejas en ese mundo digital. Y bueno, simplemente tomar conciencia de ello y aplicarte un sano discernimiento no es poca cosa. Pero bueno, no queremos prolongarnos mucho más, si tienes alguna más idea que quieras trasladar para ir un poco concluyendo. Sí, voy a intentar abrir una página que tengo, que hace poco también estuve echando y utilizándola con los alumnos. Tú creo que no lo estás viendo, pero en el vídeo se verá. Lo voy comentando. Tenía aquí anotado cómo evitar noticias falsas. Y tenía puesto, antes de empezar, escuchar el discurso cuando es algo que es verdad se comunica de manera eficiente. Los mensajes, cuando se basan en una verdad, la comunicación que se hace entre emisor y receptor es muy, muy eficiente. Ahí podemos tener un primer indicio de que cuando lo que es retorcido y confuso tiene matices más de falso que de verdadero. Un dato que tenemos que tener también muy importante para aplicar un buen discernimiento es que tenemos que hacer una gestión emocional. No podemos actuar antes de pensar y antes de enviar un enlace, antes de creernos una información. Tenemos que hacer un acto de conciencia y siempre dar un motivo de duda para poder contrastarlo. Posterior a eso, podremos tomar una decisión más sabia que el mero hecho de trasladar lo que nos llega a las manos. Y luego, como herramientas para evadir estas fake news y desinformación, tengo puesto un primer punto que lo llamo contrastar con fuentes de información, donde hablo de que, cuidado, no cualquier sitio tiene información que es verdadera. Tenemos que saber buscar fuentes oficiales o de buena reputación en los que podamos confiar. Podemos consultar las noticias en agencias de información como la agencia EFE, en blog de muy buena reputación como es Quora, lo podemos consultar en el boletín oficial, aunque como tú decías, la información que viene de los estados tiene que empezar a mejorarse, a ser más transparente y mejor y en más cantidad que lo que se ha hecho en toda esta etapa que hemos vivido. Pero también debemos apoyarnos en esas fuentes oficiales. Tenemos también otra página, FP Factual, para contrastar más información y otra para temas políticos, que se llama Neutral. Tenemos luego también herramientas que nos pueden llegar a verificar información, como una página que lleva muchos años funcionando, que se llamaba antes Maldito Bulo, ahora se conoce como Maldita.es, pero que sigue funcionando este Maldito Bulo, donde se encargan de hacer una labor muy fuerte para intentar desmitificar todas esas mentiras. Tenemos también otros sitios que nos pueden ayudar, como se llama FakeNewsDetector.org También podemos buscar información sobre los autores de la noticia. Podemos buscar información sobre los autores con los que vamos a contrastar esas noticias para ver qué poder tienen en sus palabras de ejercer muchas veces esas afirmaciones que tenemos. Como un segundo punto, aparte, tengo otro que es criterio y sentido común a la hora de juzgar las páginas web. Debemos de fijarnos en las URLs y en los títulos de los sitios. Tenemos que leer más allá del título. Muchas veces, los mismos títulos, Gonzalo, nos dan pie a unas grandes equivocaciones. Aquí anoté como una pequeña cosa que tengo, que a mí me llamó mucho la atención, y es de dónde viene ese 10% de la capacidad cerebral que hay muchas veces que dicen no, es que solamente usamos el 10%. Todo eso viene de una conferencia que dio Einstein en su tiempo donde, para reflejar la estupidez humana, comentó que parecía que el ser humano solamente usaba el 10%, pero solamente era para llamarle estúpido algunas veces al ser humano. Eso se sacó de su contexto y hasta nuestro... Y se sacó como si fuera una verdad científica. Claro, cuando tan solo era un mero título para llamar la atención a la población, ¿no? Bueno, otras noticias que publican los sitios. Resulta que cuando muchas veces estás leyendo noticias de sitios, resulta que otras de las noticias de las que están hablando, a lo mejor están leyendo una noticia súper importante de salud. Y resulta que otras noticias de la página web hablan de cómo combinan los vaqueros con las chancletas, del nuevo perfume que huele súper fenomenal y de la operación de cirugía estética de no sé quién. Pues vaya, no creo que sea un buen lugar donde tenga que depositar mi confianza para tratarme una determinada enfermedad un sitio donde maneja cualquier noticia. Hay, creo, sitios mejores y más cualificados que no cualquier individuo que me pueda encontrar que lo que tenemos que comprender es que cualquiera se pueda escribir un blog y puede poner lo que quiera. Bueno, esas creo que serían unas herramientas muy sólidas como para poder emprender un nuevo camino de discernimiento mucho mejor. Pero además tenemos otro punto que es muy bueno que es que siempre conocemos a otras personas que pueden saber más que nosotros. Como decía Einstein, dice, si logro ver más lejos es porque me subo a hombros de gigantes. Haciendo la analogía a que él aprendía de otras personas que también sabían mucho y así podría ampliar su horizonte de conocimiento. Pues tenemos incluso un teléfono desde el Instituto Nacional de Ciberseguridad Español para intentar ayudarnos también en todas estas cosas que es el 017. Dentro de poco WhatsApp va a poner en funcionamiento una herramienta que va con razón de intentar también contrastar las noticias que nos manden. Aparte también hay herramientas para dispositivos móviles que nos pueden ayudar a verificar imágenes, vídeos o cualquier otro aspecto que nos puedan llevar a la desinformación. pues todo esto Gonzalo es lo que intento trasladar. De todo esto que has dicho yo por un lado subrayaría que lo más importante sería el sentido común y la inteligencia, confiar en tu inteligencia y tu capacidad para razonar. Y luego, no es una crítica, pero ojo, esas páginas que a veces maldito bulo, neutral, luego las investigas y a veces tienen detrás un sesgo ideológico. Entonces es que tienes que ir todo el rato con pies de plomo. Porque hasta la propia página que te quiere avisar de la falsa noticia resulta que a lo mejor está haciendo también un juego ideológico. convendría también si fuera posible acercarte a estos temas sin prejuicios ideológicos. Es decir, quiero lo verdadero y lo eficiente. No me hablen de izquierdas, no me hablen de derechas, no me hablen de capitalismo, no me hablen de socialismo. Quiero saber qué es verdad y qué es eficiente. Y después ya si quieres hablamos de ideología porque la ideologización de la información la corrompe. Totalmente, Gonzalo, y nos aleja totalmente de la verdad. ¿Cómo? Y buscar la mayor objetividad y ecuanimidad. Un distanciamiento ideológico total. Quiero la verdad, quiero la eficiencia. Y después ya me contáis la película ideológica que tengáis cada uno en la calle. Cierto, no hay nada peor que vivir con una mentira. Siempre digo que con la verdad se puede trabajar, Gonzalo. Con la mentira puedes construir castillos de naito, peces que se denominarán derribando. Los únicos ladridos firmes son los de la verdad. Es así. Bueno, pues, oye, un placer. Si hay que volver a grabar durante el confinamiento traullido de este modo, pues lo haremos. Y como se dice siempre, tío, fuerza y honor. Chocamos el puño ahí virtualmente. Fuerza y honor, Gonzalo, tío. Hasta luego.